Este 29 de diciembre el gobierno de la Ciudad de México reportó que ya tiene 83% de ocupación hospitalaria por COVID-19, pues ya se encuentran 5.084 camas ocupadas. En el Valle de México, 49 hospitales COVID se encuentran al 100% según reportes, pues en la Ciudad de México hay 31 hospitales COVID que están al 100% de su capacidad en camas generales, mientras que en el Edomex son 18. Ha habido un incremento muy importante de la capacidad hospitalaria, tendríamos que revisar con el doctor Hugo López-Gatell si ya está incorporada todo este incremento de capacidad hospitalaria. El día de hoy, por ejemplo, el IMSS nos informó que dos hospitales que no estaban dedicados a COVID van a tener un grupo de camas dedicadas a COVID. Pese a que ha aumentado la capacidad hospitalaria, también se ha incrementado la ocupación de camas, pues apenas hace un mes se reportaba un 70% de ocupación en los hospitales y ya ha llegado a 83%. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que espera que se incremente la capacidad de 20 camas más en el Hospital General de la Villa, así como otros hospitales han cambiado el perfil de la atención que ofrecen de enfermos COVID. Además, Sheinbaum indicó que las personas acuden a la capital para atenderse por la enfermedad. Hay muchas personas, tanto del Estado de México, como lo hemos estado mostrando, como inclusive de otros estados de la República que están llegando a la Ciudad de México. Entonces, tenemos precisamente por la cantidad de personas que están en los hospitales en la ciudad y las nuevas camas que se están abriendo, las altas que se dan, entre un día y otro puede haber un hospital que a lo mejor reportó saturación, pero que al otro día ya tiene apertura de camas. Al inicio de la pandemia, diferentes médicos les dijeron que la contingencia por COVID-19 duraría al menos dos años y les advirtieron que si el ritmo de contagios seguía en enero de 2021, el sistema de salud colapsaría, por lo que se tendría que decidir a quién se le atendería y a quién no. Reporto para Canal 6, Cecilia González.